Hola a todos, hoy vamos a realizar el desempaquetado de dos productos que tenía bastantes ganas de probar y en especial uno de ellos, el Xiaomi Mi Drone 4K. Los productos me han llegado muy bien embalados desde Gearbest. Por cierto, en la descripción voy a dejar los enlaces de ambos productos por si queréis echarle un vistazo. ¡Vamos al lío! Vamos a proceder al desempaquetado de la caja más grande y vamos a ir descubriendo lo que hay en su interior. El Xiaomi Mi Drone incorpora una cámara 4K que nos graba con una calidad sencillamente brutal a la altura de los Phantom 3D DJI. Es un dispositivo que desprende calidad por todos los lados. La caja viene perfectamente bien protegida con un cartón duro y pesado. Dentro lo primero que nos encontramos es el cuerpo del drone. Se le ve muy fuerte y bien construido. Parece totalmente profesional. Por cierto, lo bueno de este dispositivo es el precio, que suele estar entre los 350€ dependiendo de ofertas puntuales. Debajo están el resto de accesorios que nos vienen. Uno de los más importantes e interesantes es la cámara que se incorpora debajo del drone para grabar imágenes. La cámara tiene una pinta estupenda. De hecho, fijaos si tiene calidad que con el gimbal de mano para acoplar esta cámara podemos grabar con ella como si fuera una cámara de vídeo doméstica. La cámara tiene una serie de motores que estabilizarán las imágenes con un resultado y aspecto cinematográfico. Otra pieza clave de un drone es el mando para controlarlo remotamente. El aspecto del mando me ha impresionado. No había visto un mando de un drone con este aspecto hasta ahora. Es más compacto y ergonómico que el de otros drones de su gama, como pueden ser los DJI Phantom o los de UNIC. La sensación que tengo en las calidades que tenemos en este aparato son las mismas de las de un drone de 1000 euros o más. En el mando de control vamos a poder colocar nuestro móvil para ver en tiempo real lo que está enfocando la cámara del Xiaomi Mi Drone. Ahora vemos un sobre que en su interior contiene las instrucciones principales de uso de este aparato. En esta ocasión lo bueno es que las instrucciones ya no vienen en chino como nos tiene acostumbrados en otros productos la marca Xiaomi, sino en inglés, y considero que son sencillas y bastante útiles. El resto de accesorios son cuatro pares de hélices. Cargador para la batería, cable de corriente, cable USB y adaptador inalámbrico con USB para conectar nuestro móvil mediante wifi, si no deseas conectarlo por cable. Hablando del cable, no en todos los dispositivos funciona la conexión por cable al mando. En iOS, por ejemplo, solo funciona si el dispositivo tiene una tarjeta con datos y tiene la opción de compartir datos activada. La batería en mi caso me llegó puesta en el drone. Es una de las cosas más pesadas, pero según las especificaciones técnicas con una sola carga vamos a poder estar volando más de 20 minutos seguidos. El montaje del drone es muy sencillo. Lo primero es colocar las patas en vertical para que puedan apoyarse en el suelo a la hora de despegar o aterrizar. Lo segundo es colocar las hélices, también un proceso muy sencillo. En las instrucciones lo explican paso a paso. Y por último es poner la cámara que se acopla también fácilmente en su parte inferior gracias a un sistema de enganche. Las especificaciones técnicas en cuanto al vuelo del Xiaomi Mi Drone 4K son de una velocidad máxima de 18 metros por segundo, velocidad de elevación máxima de 6 metros por segundo y de bajada de 1,5 metros por segundo. La distancia entre los ejes de los motores de 43 centímetros, longitud de la hélice de 25,4 y peso de 1.376 gramos. El nuevo Xiaomi Mi Drone 4K incorpora un sensor CMOS de marca Sony con una lente de 104 grados de apertura, con una resolución de grabación de vídeo de 4K a 30 fotogramas por segundo, 2,7K a 60 fotogramas por segundo y 1080p a 100 fotogramas por segundo, capaz de hacer fotos de 12 megapíxeles. Ahora le toca el turno del desempaquetado del soporte de mano de Feimi. Es un soporte para colocar el gimbal y la cámara del Xiaomi Mi Drone, para sacarle mayor partido a nuestra cámara 4K, porque no todo el tiempo podemos estar volando nuestro querido drone y de esta forma podremos obtener otro tipo de imágenes más cotidianas con la calidad que nos aporta la cámara de Xiaomi. Este gimbal de Feimi tiene una pinta estupenda, además de estar a un precio de 50 euros, un precio muy inferior al resto de su competencia. El peso es de 183 gramos, bastante contenido para llevar una batería de 5.000 miliamperios en el interior y en cuanto a las dimensiones tendremos un palo de 3,6 centímetros de diámetro y 17,6 de largo. Todos estos datos son sin contar con la cámara. Los controles para nuestra cámara están incorporados en el mango, entre ellos podremos controlar el movimiento mediante un joystick, podremos activar y desactivar el gimbal y también podremos cambiar entre modos, por supuesto un botón para poder hacer disparos de fotos. Como decía anteriormente, el Feimi lleva en su interior una batería de 5.000 miliamperios, que tardaremos en cargar unas 2,5 horas y nos aportará un tiempo de unas 8 horas de funcionamiento. Aquí se acaba este primer vídeo con el desempaquetado y primeras impresiones de estos dos magníficos productos. En los próximos vídeos os enseñaré en más profundidad su funcionamiento, tanto del vuelo del Midron como de la calidad de grabación que tiene en vuelo. También hablaré del funcionamiento de la app, que es la misma que se utiliza para manejar el soporte del gimbal Feimi, así como accesorios que me he impreso en 3D con la Anet A8. Esto ha sido todo, nos vemos en los próximos vídeos.